La idea es que ustedes conozcan todo el escenario que va a ser la emergencia y así nos ayuden a lo que es en la ubicación, porque la idea de este simulacro es aprender. Entonces, si nos pasa en una emergencia real, es decir, coordinar también con los medios, que son una pieza fundamental en toda intervención grande, para dar la información, para que llegue a la comunidad. Entonces, la idea es coordinar con ustedes en los lugares que va a estar habilitado para que el periodista pueda tomar sus imágenes, pueda comentar todo lo que pasa en la emergencia. Y ya explicarles, ¿no es cierto?, cómo va a ser la metodología del simulacro. Buenísimo. ¿Habemos cuento un poquito? El simulacro va a ser sobre calle 44 de Iturraspe, como decías, un camión cisterna que va a tener una colisión con un vehículo. Este camión va a llevar amoníaco y va a haber un desprendimiento de gas, ¿no es cierto?, donde va a afectar el chofer del camión, el ocupante del automóvil y algunas personas que estén en el lugar. La idea es que se active todo el plan de emergencia de protección civil de la ciudad, activado primero por el 911, el 911 va a recibir el llamado, va a articular con los diferentes servicios, sea policía, bomberos, inspectores, salud, lo que es el 107, y bueno, se van a convocar al lugar y se va a armar un comando incidente donde se va a articular todos los medios para mitigar esta emergencia. ¿Cuántas personas estamos hablando que van a estar en escena y por el otro lado también? ¿Esto va a ser en tiempo real? La idea es que sea en tiempo real y la cantidad de personas, estamos estimando alrededor de 50 personas que van a estar trabajando entre hombres y mujeres. Cada cual va a tener su lugar, precisamente, y bajo el título, no molestar, podríamos decir, ¿no? Es por eso que quieren interiorizar a la prensa de lo que se va a hacer y antes de que molesten, que se transmita lo que está sucediendo. Sí, la idea es que en toda intervención grande estemos coordinados. O sea, lo mismo, la prensa tiene que estar coordinada con el servicio de respondedor a emergencia. Lo mismo que yo tengo que estar coordinado con el 107, tengo que estar coordinado con la policía, haciendo la tarea de bomberos, ¿no? Y queremos involucrar a la prensa en toda esta articulación de coordinación. Por eso es que los invitamos y queremos que sepan todo qué es lo que se va a hacer.